Mira lo que estoy haciendo, estoy cocinando una cosa súper rica, si ves, con carnecitas, mira, cortadas en trocitos, con unas verduritas y también le pones un poquito de las especies. Y te cuento una cosa, tengo algo fabuloso, aceite de girasol en spray, una maravilla, entonces... Para los que ponen su toque a todo, llegó Girasol Spray. Si viste todo, mi amor. Con Girasol Spray cae la tentación sin culpa. ¡Gracias!